Tiene que dar la fuerza pues para seguir con eso. Secretario, ya van varios hechos donde hay lamentablemente elementos caídos. Pareciera que es un reto a la autoridad de estos criminales. ¿Cómo actuar? Esta es la primera vez que tocan al Estado, a la corporación estatal. Repito, en todos los casos, no es porque uno sean más, otros menos de los diferentes modelos, ha habido una respuesta por parte de la autoridad estatal. ¿La va a ver en este caso? Por supuesto y contundente. Lo ha venido diciendo y aplastando. ¿El compromiso con la familia, secretario, cuál fue? Ah, que platicaremos. Ahorita no es momento de hablar. Por supuesto que el elemento que pertenece a fuerzas tiene una serie de prestaciones que se las haremos llegar a la familia. No así en el caso de Santos, que ya dependía del municipio, pero también estaremos atentos a las prestaciones que le ha llegado al municipio. Lo que hablamos con las familias es que ahorita no es el momento, ni el lugar, ni el tiempo. Todavía los estaremos buscando una vez que llegue un poquito más de tranquilidad y de resignación a sus vidas, ya los estaremos invitando a que platiquen con nosotros, ya sea venir o ir hacia, o llevarlas ahí a la secretaría para platicar y darles lo que por derecho les corresponde. Ayer el secretario de gobierno hablaba de un cambio en la estrategia de seguridad. ¿Tuvo que pasar este... No, no lo he escuchado, yo no lo he escuchado que diga eso. Yo no lo he escuchado que diga eso el secretario de gobierno. No va a haber un cambio. Yo no lo he escuchado que lo que usted dice que dijo el secretario, yo no lo he escuchado. Pero se va a ganar dinero. ¿Había un compromiso con la familia ahorita de que este no se va a quedar así? Por supuesto, nuestra obligación es que se haga justicia en aras de una adecuada procuración, en coordinación con la Secretaría de Seguridad. No se puede quedar así, es un crimen que no puede quedar impugno. ¿Con todo, pero con derecho? Ah, no, y siempre dentro del marco del Estado de Derecho y de la legalidad. ¿Pero van con todo? Por supuesto, ya se empezó, ya se empezó, ya se empezaron los trabajos. ¿Qué mensaje darle a la ciudadanía, secretario, porque estos hechos inciden en la percepción? Más que nada, reconocer, o sea, luego no se toma mucho en cuenta, los policías son muy criticados por cualquier tipo de cosa. He dicho que los cuerpos de policía hacen miles de acciones al día y de repente una o dos mal son la nota del día. Este también va a la ciudadanía, es un momento de reflexión, de lamento, sí, en este momento para la pérdida de dos excelentes elementos de seguridad pública. Sí, veo también luego cómo se aprovecha la cuestión para hacer el comentario político. Sí, sí me explico. Y bueno, nosotros en este momento estamos en duelo, estamos de luto. Sí, es un momento de lamentar y poco escucho a la sociedad de dos personas que entregaron su vida por su seguridad. Sí que haya un comentario. Que estas muertes no sean usadas como bandera política. Yo espero que se reconozca la labor de los policías, este es un caso más, sí, en estos dos compañeros, excompañeros, es un caso más de que realmente la policía en Guanajuato hace labores todos los días, todos los días da resultados, sí, de repente tenemos un mal actuar de uno o de dos, pero pareciera que ese es el tenedor de todas las acciones. Yo creo que este es un buen momento para reconocer a Santos, es un buen momento para reconocer a Manuel y también es un buen momento para reconocer a todas las policías, a ese policía, a ese hombre y a esa mujer que día con día entregan su vida, que saben que salen de su casa, pero no saben si van a regresar. Es momento también de reconocimiento para las policías. ¿Hay miedo en las corporaciones, señor Policía? ¿Mensaje a los policías? En la mía no, no hay miedo. La mía está dolida, sí, pero también con mucho ánimo, con mucho ánimo de actuar. ¿Hay alguna... Es normal como ser humanos que en ciertos aspectos tengamos miedos, pero no, la corporación no tiene, no tiene miedo y se seguirá actuando como la... ¿Alguna instrucción a las, tanto a las fuerzas como a las corporaciones municipales de que refuerzen? Sobre todo a mando, si hemos hablado de protocolos y lo hemos hablado en diferentes foros internos, el 95% de las muertes de jefes policíacos en el país se dan cuando llegan o salen a su casa y se van dando los esquemas y ahí tiene que ser consciente cada mando al momento de llegar a su casa o de salir de su casa, de las revisiones y protocolos que debe de seguir. Esto de ninguna manera es una receta completa, pero es donde insistimos que hay que estar muy al pendiente sobre todo en el horario de llegada a la casa y de salida de la casa. Gracias, muy amable.